Y por último nos queda, creo yo, que ya no hay más nada, el laberinto, laberinto, bueno yo tengo un buen equipo para laberinto, que era Aries, Rodolfo, Gárgola, Miguel, Mago Troll, la basa, 30 euros, brujo, y acá depende, creo que medusa, no me acuerdo si era medusa o fantasma, acuérdense que pueden usar 9 héroes, acá yo veo mucha gente con 6, y lo que tenemos que hacer, cada vez que vamos a jugar laberinto, es tratar de planificar la ruta, la que vamos a ir, por ejemplo, a este no lo vamos a atacar porque está muy lejos, a este sí, y después vamos a volver, y vamos a ir por acá, no sé, creo que no sé si se ve el mouse en la grabación, y vamos acá, 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 después acá, depende de los puntos que tengamos, creo que vamos a poder ir acá, 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 al goblin, y después allá. Recuerden, cada vez que ganamos nos dan 10, así que, no sé 5, ¿cuándo? Es lo que les digo, tiene 6 héroes, 10 nos dan. Gastamos 5, o sea que si hubiésemos tenido menos 15, estaríamos ya full. Ay, empecé mal, tenía que empezar por acá, bueno, no importa. Vamos por acá, a ver. Ajá, ajá, tatatara, bueno. Fácil, ven como explotan, ¿no? Con el mago troll, Rodolfo, o... Nada que hacer, nada que hacer. Está fuerte, está con posición. Acá nos vamos a quedar con un par de puntitos menos, por eso que caminamos bastante, gastamos 5. Así que nada. Para quedar igualado, tenemos que hacer 5 pasos, y gastamos los 5 del ataque, y ya nos los devuelve por completo. Bueno, acá solo gastamos 3, así que vamos a recuperar. Sacamos, este también le falta un héroe. Bueno, por el momento van explotando todo. Genial. Sí, bueno, bueno, vamos a entretenernos un rato acá, que seguramente avance bastante. Así que nada. Ven que es la manera, ¿no? Activa a Rodolfo de entrada, te da tiempo a que el Aries active primero. Así que no... No tiene posibilidades de ganar. A ver este Goblin. Inflige daño perpetuo a los enemigos cercanos, una vez activa la habilidad. Periodicamente otorga daño masivo al enemigo, con menos PS restante. Este Goblin recibe hasta 1 de daño por golpe. Tiene tasa de evasión alta, y sumune a condiciones de calamidad. Silencio, aturimiento, y reacción de energía. Un maravilloso, porque yo tenía acá. Acá puedes poner varios. 9, ¿no? Sí, igual que. Este creo que no hacía mucho daño, era fácil de ganarle. Siempre tiene algo así alrededor, así no lo puedo hacer como está todo junto. Lo que tenía este, que tardaba seguramente a acelerar el video, porque tardó muchísimo en matarlo. A veces no te llega el daño, pero bueno, esperamos que llegue. Ahora yo digo, tenemos opción para acelerar en lava, en tormenta, en cañón miserable, en un montón de cosas. ¿Por qué no la ponen con los Goblins? ¿Qué les cuesta? Tiene que copiar el comando y pegarlo acá. No hay mucha ciencia. Y yo no estoy tres minutos esperando a que maten un Goblin de mierda. Cosa dije que estamos en entender. Cosa dije que estamos en el de la zona 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 de la zona. por fin, bueno nos dio unos puntos y tres cofres así que no me quejo bueno tenemos uno pegadito así que joya que a la multánica antes de ver un multánica te daba miedo ahora es como que a ver por donde vamos a hacer nuestra ruta acá, 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 acá y así, esa va a ser nuestra ruta, simplemente planifiquenla y vean que sea óptima, no estoy haciendo las contras pero a simple ojo se ve que voy a llegar a recuperar, no sé si no todo o la mayoría si es que no perdemos no, si perdemos estamos en la mierda, estamos en la E vamos por este uff este tiene las skins estas dos, que parecen una tontería pero ya no se cree que que pegan mucho, le dan muchas estadísticas, mierda bueno igual ganamos, sin ningún tipo de problema y y y y y y borrado ven lo que me dura es imparable este equipo hay quienes están tocando muy fuerte algunos que otros se toco fuerte pero fíjense el combo es instantáneo encima Miguel ahí metiendo mientras están en el cc esquelética ¿podré? ¿no podré? ¿quién sabe? es ridículo me borró todo el equipo esquelética, no sé si lo notaron pero me borró todo el equipo esquelética nada, vamos a seguir dejémoslo ahí esta niñita compra gemas oh, este es el que le mía creo que a este no lo voy a perdonar siempre guardo la primero para que active y se cubre aguanta un montón aguanta un montón le baja bastante rápido la energía puede que sí puede que sí a ver a ver a ver, a ver, a ver tarantotan naaa no puede haber quedado sabía este es un trabajo para mi amigo calavero creanme esto se soluciona así a ver quién es el más inútil no, ya no puedo sacar ¿qué estoy diciendo? dudo ustedes fíjense en esto no, tiré mal los héroes hice lío, hice lío tiré el calabaza muy cerca y y le hizo el focus a él el negro espera que se acerque un poco más la gárgola bueno, esto no lo gana vamos a ver a ver si lo hacemos bien fuoo, me lo reventó entonces Aries sí estaba cumpliendo su función yo estaba creidísimo de que era inmune a la reducción de energía vamos, vamos se puede quizá le gane igual pero aparentemente Aries sí le estaba haciendo el efecto de la vida de todas formas gana así que yo lo que quería es que si me mataba a los héroes que de calabaza y calavera cargándose la vida y lo remate no, esto no ahora tengo que estar en el gol no me importa seguimos piso 3 ya qué suerte que no estoy poniendo cerca ahora sí vamos a tener que economizar para ver si recuperamos un poco lo que perdimos ahí en esa batalla para acá no vamos a venir a este gol y no lo vamos a tratar porque vamos a perder muchos piecitos según lo que se llama energía supongo que será aunque van a decir neblar así que vamos a tratar de recuperar lo más que se pueda acá y de avanzar al siguiente nivel pensando de que nos toque uno cerca cerquita el daño del jet miren el daño del jet por un momento me asusté recuperamos bastante no, otra vez no estamos afuera del laberinto no sé si lo reinicia encima tiene atenea este espiritas no hay forma hice lío hice lío no vi que lo tenía sino no lo atacaba o sea me se ve por jugar rápido me parece que en cualquier momento nos quedamos sin pasos porque acá vamos a perder bastantes y si no nos toca uno en un rango de 5 bueno bien bien puede que recuperemos tiene una canavera ahora me mata a todo el equipo cada vez que no tenga nada de puntos pero bueno acá vamos a recuperar bastante tiene a frankenstein y a reno no es joda y al mago troll este puede que me presente pelea no entiendo nada de lo que está pasando pero no no si no un kilo en muestra en peleas de 9 versus 9 bueno bien seguimos recuperando un poquito de puntos y avanzamos un poco más de lo que esperábamos yo pensé que ya en este nivel me iba a quedar ni me iba a poder seguir avanzando pero no perdemos ninguna pelea tenemos posibilidad de esto lo que si veo es que esto lo tiene pero mucha gente y está dejando usar la calabaza y sigue apareciendo un monero y quizás no para defender la base pero para este tipo de eventos me da la vida mira el dragaxi un dragón dije otro dragón jajaja muy bien y acá a ver este es el que se cura una de las condiciones calamidad de silencio y de trascimiento o sea que aries acá no me sirve no lo voy a dejar qué pasa lo que pasó en este momento venimos bien pero viste de la nada se empieza a curar una barbaridad pero bueno supongo que le ganaremos fácil ahí está, calculo 5 segunditos y a troden, seguimos avanzando what? entre los siguientes pisos los bugs de IGG, bueno acá me tocaron bastante separados, acá sí voy a tener que pensar bien en mis siguientes pasos estos dos me entran, seguro para recuperar un poquito acá gastamos, acá gastamos y bueno después estoy a la misma distancia 3, 4 vamos a hacer esto ya ártica y montánica no sirven de nada dejaron de ser eficientes el que sí todavía molesta bastante es eléctrica que no lo estoy viendo, no hay mucha gente que lo tenga creo y bueno, es que le pico pesadilla del mundo ey, ey bueno he hecho mierda a ver si seguimos ahí arañando la gloria si si, 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 si si, si, si si no nos matan acá vamos nooo ay, maldita espirita me reventó ella a ver si estoy fuera bueno ok